La gran final de la UEFA Champions League Este partido, muy bien Pero hoy no pueden fallar Es el último partido Es la final del campeonato Y acá hay gente Cabeza fría Y corazón caliente Este es el once que hoy se va a parar a defender a Liverpool La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9 Una referencia dentro del área Un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha ¡Cómo le encanta la vista de este parque de los príncipes! ¡Mario Mireia, claro, en la Torre Eiffel! ¡Qué belleza! ¡Se la vi! El Real Madrid llega a este partido formando así Courtois bajo palos Nacho trabajará junto a Varane en la defensa Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos once que arranquen el partido ¡Nos embarcamos ya en esta enorme aventura! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Liverpool la mueve! Ahí se viene el cuadro de Merenca atacando por el costado ¡Atento es que va a meter el balón en el área! ¡Qué espectáculo, señoras y señores! Estamos viendo el primer tiempo de la final de la UEFA Champions League Sí, realmente es así, Fernando Acá están las grandes figuras ¿Quién le va a entrar a la Copa? Intercepta en la pelota a Modric ¡Benzema! ¡Le faltó un poco más de galleta el disparo! Nada se puede garantizar en este juego Pero de algo podemos estar muy seguros Van a crear muchas ocasiones Porque cada equipo tiene a un jugador al menos Con una capacidad enorme para finalizar jugadas Para pegarle, pegarle ¡Fadeño! ¡Es una tapada espectacular! Tiro de esquina justo al corazón del área Pierde el balón Modric Sigue sin parar, gana Terreno Salah buscando el área Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota, horrible Nacho Fernández Tony Kroos Modric Han sido pacientes Y juegan, y juegan, y juegan Esperando el espacio ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Prepara el cañonoso! Ha estado espectacular recuperando la pelota Se ha equivocado Modric en la entrega Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado ¡Finaldo! Ya tenemos el primero de la final de la UEFA Champions League Sí señor Fernando Ya tiene dueño Fue un gran trabajo del Liverpool Y Mario Las pelotas sí las llevó a tocar el arquero Una verdadera lástima Un centímetro más La va a sacar Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Vamos Modric Tony Kroos Balón para Karim Benzema Fabinho regalando el balón Destengan el juego que está adelantado Está claro que el Liverpool quiere Pero no la encuentra en la pelota No siempre gana lo que tiene más la pelota en su poder Este equipo la ha tenido menos Pero ha sabido definir en el momento justo Firmino Joe Gómez Se asoma de la declara Se anima Ha sido una brillante atajada del arquero Si no era por la intervención de este jugador Mario Todavía tentábamos el gol Brillante diría yo Ahora es Fabinho quien pierde la pelota Benzema Marcillo Llega y se queda con la pelota Ahí tiene una buena oportunidad de contra Hay peligro Y va el remate Impresionante De alguna manera lo tapó Tsunami De fuerte puñetazo del arquero al balón Espera salió el centro Pelota que se va desviada Vaya si estuvo cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Han adicionado 3 minutos más al juego Era buena la intención Pero se viene y le pegó Falla un disparo larguísimo Y normalmente es de los que no fallan Se va diluyendo el entretiempo Se acerca por ahora la hora de la verdad En esta final de la UEFA Champions League Hay una diferencia mínima Las expectativas crecen La verdad que no hay que dar el brazo a torcer El equipo puede salir a buscar Marcar diferencias Y por el contrario el otro ¿Por qué no empatar el partido? E intercepta la pelota Madrid Arranca el segundo tiempo Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League Tony Kroos Así es como el Madrid Regala la pelota Kroos Si fuera repartidor de la UEFA Champions League Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos Ahí se viene y si se anima no clava Jordan Henderson Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Confianza en exceso en esa jugada Barriendo en el área Le han frustrado el pase a Fabinho Se le fue el control de la pelota al Real Madrid Un paso atrás para intentar dar dos adelante Van con el arquero Perdió el balón el Liverpool Trent Alexander-Arnold Jordan Henderson Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado Salah buscando el área Un cabezazo que termina en la mano del arquero Ese es Bale La pelota de Casemiro Jordan Henderson Le pega con fuerza Courto al atajado Esta vez sí que se tiró con alma y vida Tiro de esquina al centro del área Así resuelve el tema Mandando la pelota al córner El córner que llega al área Podéis creerlo Mario Qué bien que lo hizo el defensa Creí Fernando que iba a sacar el gol Este sí que podía haber sido un golazo El defensa reacciona bien Y otra vez se lo pierde Es un artista con la pelota Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido La pelota de Casemiro La claridad con la que juega Toni Kroos Es maravillosa ¡Casemiro! Bueno, pero este un cabezazo Que le llegó como un pelu Y la verdad Que resolvió como los mejores Ni se le movió un pelo Quedan pocos minutos para que termine Este partido Este equipo está marito perdiendo Por la mínima apenas Hay que concentrarse y atacar Pero atacar bien Conscientemente Los Real Madrid Tienen las herramientas necesarias Como para empatar el partido Y todavía hay un poco de tiempo Liverpool regaló la pelota 10 minutos para que se termine el partido Esto puede ser buena Va a levantar la pelota Sin problemas el balón por el arquero Caminando Al partido le quedan pocos minutos Pero muchas emociones Atentos ¡Bubi Firmino! Y como dice Fernandito El peluche Vignaldo Se cruza para taparlo Jugamos 120 segundos Más de fútbol en este Ahí están buscando el contraataque Siguen con la posesión de la pelota Y esta contra Que terminó en la nada Se termina el partido Increíble Saberito en fútbol ¡Tacosa! ¡Son campeones de la vuelta A Champions League! ¡Qué historia maravillosa! Que nos acaban de contar En la cara de todos los jugadores Se ve Esa alegría contenida Durante tanto tiempo Cada uno de ellos Agrasándose Con sus grandes compañeros De una jornada Espectacular e inolvidable También Un camino largo Que hoy termina esto Abrazos ¡Alegría! ¡Champo! No sé si los jugadores En este momento Llegan a contemplar O recordar Todo lo que han sufrido Para llegar acá La cuda Que se sembraron Sobre este equipo No, en este momento No, en este momento No lo pienso Este es el momento De los festejos Este es el momento De levantar los brazos Alegría Por encima de todo Y eso es lo que están demostrando Además Que todos los insabores De la campaña Ahora quedan atrás Nadie le dice La otra vez Que te dije Que íbamos a ganar No, mucho menos Esto dentro de Media horita A lo mejor se acuerda Ahora Nada de nada Ahora todo lo que viven Es de los papelitos De la música Del cántico De sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League En sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esta es la maravillosa De la fuerza Mario No se olviden Que esto no lo han hecho solos No, ni mucho menos Yo creo que ha tenido Esa compañía Que todo equipo necesita Que es la hinchada Y ahora le toca A ellos también Festejar Y vaya Se lo van a hacer Quizás tanto Como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas Acá La Copa El Club Y sus hinchas Y se están alineando Ya los jugadores Mario Para lo que queda Después colgado En las paredes Del club Porque esas paredes Sube, sube Fotos de campeones Sí, señor Estas fotos Son las que quedan En el recuerdo No, la de los árbitros El trofeo Y el equipo Que lo ha ganado